Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca de la fiebre amarilla. Es una enfermedad viral, sistémica grave, con deterioro hepático, renal y cardíaco, causado por un arbovirus. Es transmitida por el artrópodo Aedes aegypti. Epidemiología, esta enfermedad tiene una ecología compleja, es una zoonosis, cuyo asperador es el mono y el vector es el mosquito. Se clasifican urbana y selvática. El mosquito Aedes aegypti se encuentra en áreas urbanas y en zonas con agua estancada. Tiene distribución endémica en la selva amazónica y en la selva del Congo, principalmente en el África subsahariana. Morfo fisiología de la gente causal, es del género arbovirus, de la familia flavivirus. Es de ARN monocatenario lineal positivo, de forma icosaétrico, envuelto, mide de 37 a 50 nanómetros. Aquí podemos ver una microfotografía del virus de la fiebre amarilla. Patogenia. El virus tendrá preferencia en las vísceras y en las zonas demorológicas. El hígado es el principal órgano en manifestar enfermedad. Genera una necrosis por medio de toxinas y degeneración nuclear. Se caracterizará por una necrosis de la zona media del hígado y degeneración de la grasa, causando una hemorragia debajo de la cápsula de Gilson. Al final del tercer día generará una necrosis tóxicas, con glomérulos hipertrofiados y congestionados, generando un edema y degeneración turbial del miguiocardio. En el tubo digestivo presentará una necrosis de la mucosa, hemorragias profundas. La inmunidad aparece en un plazo de 10 días y dura al menos 10 años. Tendrá un periodo de incubación de 3 a 7 días. El cuadro clínico estará caracterizado por una fiebre de 39 a 40 grados, escalofríos, ataque al estado general, mialgias, ictérica, deficiencia de vitamina K, oliguria, hipotensión y sed intensa, hematemesis y melena. Los pacientes tendrán que estar mediadamente aislados, con medidas de protección para evitar que transmitan la enfermedad por medio de picadura de insecto. El diagnóstico es clínico. Como signo pacto-ognomónico encontraremos el signo de FAD. Este es una bradicardia a pesar de la alta temperatura. Por medio de serología diagnosticaremos la fiebre amarilla mediante lisa y PCR. En cuestiones de patología encontraremos los cuerpos de Kuhn-Cinama y en laboratorio encontraremos leucopenia y albuminuria. Nuestra línea terapéutica es más o menos sintomática. Se sugerirá un reposo completo en cama, laxantes alcalinos, Jugo de frutas cítricas, dieta rica en hidratos de carbono, dieta rica en hidratos de carbono y solución glucosada, así como atropina. Como idea de profilaxis y de tratamiento es menestralizar a los pacientes infectados. Utilizar diálisis si lo amerita la degeneración glomerular, así como una reposición de sangre. La vacunación en caso de viajar a zonas endémicas y un control de los mosquitos y de sus nidos. Con esto finalizamos el video del día de hoy. Les agradezco mucho su tiempo. Les pido por favor que comenten el video y me regalen un like. Muchas gracias, hasta luego.